...del Barcelona, Centro Ramírez 6 a 0, primer set para el Barça. Sí, esto es set game, match point, sí, esto es todo al mismo tiempo. Además es el segundo pase gol de Rakitic. Ya recordemos que en el primer, cuando él ingresa, el tiro libre y el cabezazo de Valtra es precisamente el servicio de Rakitic. Y aquí es un balón para la velocidad.